bueno vamos con la segunda parte del tutorial seguimos con un shuffle en sol armonica de do y va a tener un poco más este va a estar un poco más complicado va a tener lo que es bloques y lo que va a tener un poco de escalas hasta el 9 danny morales es mi facebook mi instagram danny morales 1980 si me quieren escribir por alguna duda bienvenida sea bueno lo mismo lo hacemos todos juntos y después por separado y 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 bueno vamos por partes segundo arreglado segundo arreglado y 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 Gracias.